Buenas tardes a todos los jóvenes de sexto proyecto contador. Hoy tenemos la clase número 2 de auditoría y vamos a platicar un poquito acerca de la clasificación de la auditoría y para eso pues vamos a utilizar la guía número 2 y la guía número 3 correspondiente para esta semana. Hay varias formas de cómo clasificar la auditoría, dependiendo quién la realiza, dependiendo en lo que se va a examinar, si se va a examinar todo, si se va a examinar sólo una parte o si o quién la va a realizar, si es un auditor interno, un auditor externo o si está enfocada a sólo un área en específico, por ejemplo, es una auditoría financiera, una auditoría administrativa, a veces se llama auditoría de gestión y también dependiendo lo que se vaya a evaluar. Ya, entonces vamos a desarrollar estas dos guías, espero que nos alcance el tiempo para poderlas desarrollar. Igual si hay dudas o preguntas, por favor, pues pueden irme consultando si así ustedes lo desean. Estamos bien, ya se están conectando más compañeros, les damos la bienvenida y vamos a iniciar, ¿sí? Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar acá. Ok. Muy bien, vamos a iniciar. Esta es la número, la guía número dos que habla sobre la clasificación de la auditoría, ¿sí? Y como vimos en el primer, en la primera clase, establecimos qué era la auditoría, a ver si se recuerdan. A ver, Luis, recuérdenos qué es la auditoría, Luis. ¿Qué era un examen y un análisis sobre lo que pasa en una empresa? Muy bien. Franklin, ¿quién realiza la auditoría? Un contador público y que esencialmente que tenga licenciatura en auditoría. Ok, gracias, 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 Luis. Aquí ya los voy anotando ya en la asistencia. Entonces, eso es, ya es una auditoría, es un examen, un examen que realiza una persona que está capacitada para poderlo hacer y es una persona que ya está graduada del nivel de licenciatura de la carrera de contadoría pública y auditoría. Ahora vamos a estudiar cómo es que se clasifica la auditoría y la auditoría se va a clasificar por varias formas o por varias maneras, dependiendo de varias cuestiones, así se va a clasificar la auditoría. Actualmente, cuando a uno le hablan de auditoría, pues engloba varios términos, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que un auditor también vaya y asesore a la gerencia, ¿sí? ¿Quién es la gerencia? ¿Quién integra la gerencia? A ver, Juan Arnoldo, hábleme un poco de la gerencia, ¿quiénes integran la gerencia? ¿Qué es la gerencia en una empresa? La gerencia es la cara pública directiva en el concepto y representa a la junta directiva con los trabajadores. A ver, ¿quiénes son o quiénes integran la junta directiva, Juan? ¿Pueden ser los fundadores, ciertas personas que seleccionan entre los mismos fundadores que son la junta directiva? Ya. Bueno, algunas veces sí son los fundadores, ¿verdad? Pero a veces los fundadores solo aportan el capital y otros se encargan de ser parte de la junta directiva, ¿verdad? También se puede. La gerencia, estamos hablando de todos los gerentes, ¿verdad? Gerente personal, gerente financiero, gerente administrativo, etcétera, gerencia personal. Entonces, al momento de que se lleva a cabo una auditoría, engloba el examen de una auditoría dar ese asesoramiento a los gerentes para que tomen las mejores decisiones, ¿ya? Sobre los servicios financieros, o sea que un auditor lo que hace no solo es examinarse, cifras, sino también examina procesos y examina cómo es el desarrollo y el desempeño de las políticas también desarrolla planes. Y entonces, en base a ese análisis que se hace a lo largo del examen de la auditoría, entonces se puede prestar ese servicio de asesorar a la gerencia, decirles, miren, pueden hacer esto, pueden quitar, pueden poner, pueden agregar, pueden invertir, pueden desistir hasta cierto punto también. Entonces, también es parte de la auditoría el asesorar a la gerencia en cualquier servicio financiero y también hacerle un examen a la dirección, a los directivos. Ahora los directivos, pues ya son, por ejemplo, pues hablarse del presidente de la compañía, ¿sí? O puede hablarse del contador, puede hablarse del gerente general, del gerente personal, del gerente de compras, del gerente de ventas. Y entonces, ¿qué es lo que hace el auditor? Examina, examina a estas personas, cómo ha estado su función, cómo ha estado su desarrollo, cómo, cómo ha estado los métodos que han estado aplicando, tanto de manera financiera, en cuanto a cifras, como a cuestiones administrativas, ¿sí? Y lo que normalmente más se conoce o la gente conoce cuando se menciona el nombre auditor, luego piensa en que en registros contables, ¿va? En la inspección, en la investigación, en el análisis, en recabar evidencia para ver si se están desarrollando de una manera correcta los registros contables, ¿ya? Entonces, esto es cómo la gente conoce realmente al auditor, ¿va? Normalmente, cuando hablan de una auditoría, luego piensa en cifras, pero no solo son cifras, ¿va? También, asesoramientos, también análisis de gerencia de puestos claves, de directivos, pero también analiza todas las estadísticas. El auditor también lleva la estadística. Por ejemplo, si han sido funcionales los métodos de venta, los métodos de compra, el movimiento del inventario, las rotaciones, las existencias. Entonces, todos estos análisis son parte de una auditoría, ¿ya? No solo nos vamos a referir a cuestiones netamente de registros. Puede decir, ¿está malo este registro? ¿Está bueno este registro? No, pero vamos a englobar todo el entorno, ¿ya? Una auditoría es todo, todo el entorno. Y dependiendo también cómo sea la función para que a usted lo contraten. Obviamente, todo depende de eso. Aquí estamos hablando en términos completamente generales, ¿ya? Usted lo contratan solo para un área específica, entonces va a limitarse solo a eso en específico, ¿sí? Aquí yo le estoy dando el concepto en general. Pero si a usted le dicen, mire, Franklin, necesitamos una auditoría de caja y bancos, entonces usted se va a referir solo a la auditoría de caja y bancos, ¿sí? Aquí estamos hablando entonces en términos generales. Cuando hablamos de una muestra en una auditoría, hablamos en términos estadísticos. Yo creo que ustedes van a recibir estadística este año. Entonces, y han recibido tal vez años anteriores, estadística al hablar de muestra de auditoría. ¿Qué es un muestreo? A ver, ¿alguien me quiere decir qué es un muestreo? ¿O qué entienden por muestra? A ver, ¿quién no le pregunta? Vamos a ver acá. A ver, Pairo. Profe. Ahí está Ramiro. Vamos a ver, Ramiro. Este profe es como una evidencia de una hoja. ¿Quién lo dice? ¿Su nombre muestreo? Es como, ¿qué me decía Ramiro? Perdone. Es como, es como una hoja de, 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 de tomarle, ¿cómo lo puede decir? Tener evidencia de que si algo se dejó, pues es como un tipo factura. Ay, 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 no, no es así la muestra. No, no es. No, pero gracias. Sí, Jenny. Este, un conjunto de personas que son representativas de, o sea, es como que representan a todas las demás personas. Ya, sí, por ahí va el asunto, Jenny, ¿ya? Al hablar, al hablar de muestra, por ejemplo, lo Jenny decía que es un conjunto de personas. Si queremos tomar una muestra, por ejemplo, de sexto perito contador, el universo, el total son, si no estoy mal, 10 alumnos, ¿va? Entonces, una muestra sería tomar unos tres alumnos, cuatro alumnos, por ahí. Entonces, vamos a evaluar a esos cuatro alumnos y sobre esos cuatro alumnos vamos a inferir sobre el total de todos. O sea, que solo van a representar, vamos a tomar algunos alumnos para representar a todo en general. Entonces, en la auditoría también podemos usar la muestra. Por ejemplo, pónganle, yo tengo que hacer un inventario de P&G. ¿Conocen la empresa P&G? Colgate, Palmolive, y ya para no hacerles publicidad son un montón de productos, ¿ya? Solo de pastas, son como 20 clases de pastas. Que doble acción, que triple acción, que total 12, que no sé qué. Imagínense, le toca a usted ir a hacer un inventario, una auditoría de esos productos. ¿Le va a dar a usted tiempo para ir a revisar todos los productos de esas enormes empresas? Normalmente no. Y si lo pidieran sería muy costoso porque hay que pagarle a muchos de nuestros colaboradores para que vayan a revisar todo eso. Entonces, lo que se hace normalmente es que se toman muestras, ¿ya? Que esas muestras van a representar al total, al universo, ¿sí? Al total de la población. Por ejemplo, hablemos de pastas, pastas dentales, ¿sí? Y yo necesito hacer el conteo físico de pastas dentales y hago algún método estadístico. Ustedes van a ver los métodos estadísticos en el curso de estadística. Está el muestreo estadístico, el no estadístico, está el muestreo aleatorio y hay otro montón de métodos. Entonces, por ejemplo, toca triple acción. Entonces, voy con triple acción y veo que hace falta un porcentaje. Entonces, yo puedo inferir que todos los demás también tienen el mismo problema. Por lo tanto, entonces, ahí hay que hacer un análisis más evidente. Y si encuentro todo bien, puedo inferir que entonces todo lo demás también puede ser que se encuentre bien, ¿ya? Entonces, una muestra es tomar parte del universo y los resultados poderlos inferir al total de la población de objetos. ¿Estamos? Muy bien, entonces, la auditoría se divide en dos grandes ramas, dependiendo del modo que se vaya a ejercer, ¿ya? Por ejemplo, auditoría externa y auditoría interna. Partamos de ahí. Esas son las dos grandes direcciones. Dependiendo cómo se ejerza la auditoría, así se va a clasificar. Si hablamos de una auditoría externa, es la que ejerce un auditor independiente. ¿Qué significa un auditor independiente? Que no forma parte de la relación laboral con la empresa. O sea, no trabaja para la empresa, ¿ya? No trabaja para la empresa, sino que trabaja por sus propios medios. Entonces, esta auditoría externa la realiza este tipo de auditor independiente, ¿va? Porque no tiene ningún tipo de relación laboral con la entidad. ¿Con qué objeto se realiza esta auditoría? Con el objeto de emitir una opinión. Recuérdense que vamos a hablar mucho a lo largo de este año sobre la emisión de una opinión. Un auditor, en su informe de auditoría, emite una opinión sobre, ¿sobre qué? Depende de qué es lo que esté evaluando, ¿sí? Normalmente vamos a platicar acá en este curso de las auditorías financieras, ¿ya? Porque hay muchas clases de auditoría. Ustedes pudieron leer el documento de la guía 2. Hay muchas clases de auditorías, pero nosotros en el curso de este vamos a hacer más referencia a las auditorías financieras, ¿ya? Entonces, vamos a emitir nosotros una opinión. Y también vamos a sugerir la manera de cómo mejorar, ¿va? Yo les hacía la analogía la vez anterior de compararnos con un doctor, ¿ya? Un doctor nos dice cuál es el mal, pero también nos da las posibles soluciones. Tómese esto, ahora qué, o ya no coma esto, o necesita esto. Igual es un auditor para una empresa. También dar recomendaciones, mire, lo que tiene que hacer es invertir más, o tiene que mejorar sus costos, o tiene que ampliar su mercado, o tiene que cambiarle el personal, porque a lo mejor su personal puede hacer que esté cometiendo algún tipo de irregularidades o de fraudes. Entonces, el auditor puede también sugerir las recomendaciones del caso. Oigan bien, pues, sugerir, ¿ya? No podemos obligar nosotros a la empresa a decir, tienen que hacer esos cambios, ¿no? Porque igual nosotros somos independientes, o no estamos pagando para ese servicio. Si ellos quieren tomar nuestras recomendaciones, pues, allá ellos, ¿va? Es igual que un doctor. Un doctor no le va a dar la medicina a la fuerza. Si usted es paciente, se la quiere tomar, tómesela. Si no, pues, ya depende de usted si quiere seguir viviendo. Entonces, es lo mismo. Estamos, esa es la analogía que yo quiero que quede bien clara acá en este momento. El auditor da recomendaciones para que la empresa marche por buen camino y se mantenga saludable, llamémoslo así, ¿va? Que pueda ser solvente, que tenga liquidez y que pueda tener todo lo necesario para poder desempeñar y desarrollar sus funciones. Muy bien, entonces emitimos un dictamen. Cuando se hace una auditoría externa, se emite un dictamen y ese dictamen, pues, da plena validez. Al hablar de fe pública, ustedes leyeron ahí la fe pública. ¿A qué hace relación la fe pública? Es cuando ya se firma por alguien y se establece que lo que está ahí presentado es razonable, ¿va? O sea, que está libre de errores, libre de incorrecciones materiales, ¿ya? Entonces, eso es la función de un auditor. Da fe pública. O sea, que dice que lo que está ahí sí existe. Por ejemplo, si dice que hay inventarios, póngale, por ejemplo, que haya inventarios, cien mil quetzales en inventarios de cualquier X o Y producto. Entonces, un auditor firma, da fe pública de que sí existen esos cien mil quetzales en mercadería, ¿ya? O que sí existe en caja y bancos tal cantidad, o que sí debemos tal cantidad, o que sí obtuvimos de utilidades tal cantidad, o que obtuvimos pérdidas también. Entonces, el auditor se encarga de dar fe pública, de decir, sí es cierto que lo que está presentado ahí sí es real, ¿estamos? Y entonces ya con el dictamen que emite fe pública, entonces cualquiera de los usuarios va a tener esa plena confianza de decir, ah, bueno, entonces sí es cierto lo que ahí está escrito, lo que ahí está dicho y lo que ahí está plasmado, ¿ya? ¿Hay dudas hasta el momento? Muy bien, si hubieran dudas pueden decirme, ¿sí? Y entonces ya para ir finalizando el tema de la auditoría externa, ¿qué vamos a hacer entonces? Es un examen crítico, o sea, vamos a poder investigar, analizar, obtener evidencia, extraer conclusiones que nos sirvan de base para fundamentar nuestra opinión. Vamos a evaluar la dirección, cómo es que la dirección ha estado desempeñando todas sus funciones, sus planes, sus programas. Vamos a evaluar estados, estados financieros, vamos a evaluar operaciones administrativas, administraciones contables. ¿Qué fueron preparadas con anticipación? ¿Por quién? ¿Quién prepara los estados financieros? A ver, Ludwin, ¿quién prepara los estados financieros, Ludwin? ¿El contador? Gracias, Ludwin, muy bien. Entonces ya están preparados los estados financieros. Entonces nosotros solo vamos a hacer el examen crítico. Además de algunos otros documentos financieros y otro muy importante aquí, jurídico, ¿va? Todo es con cuestiones legales. Entonces es muy importante asesorarnos. Muchas veces los auditores no trabajan solos, sino trabajan con abogados. Porque hay cuestiones legales que a veces se necesita el apoyo de un abogado para poderlas solventar, ¿ya? El problema legal es en cualquier instancia. Entonces es muy importante que se haga acompañar de un abogado y notario para poder desarrollar de una mejor manera sus funciones. Ahora, ¿para qué vamos a hacer todo esto? Número uno, para emitir una opinión profesional e independiente. Que no dependa de nadie, que nadie pueda influir en nuestras decisiones. Ni el gerente, ni el que nos contrató. Hay también cuestiones de afinidad. Y miren, ya hay normas internacionales de auditoría que prohíben tomar un trabajo cuando hay cuestiones afines. Por ejemplo, Luis es amigo de Franklin. Va a ser conocido desde hace mucho tiempo. Franklin tiene una, su gran empresa. Y lo invita como auditor externo a que le vaya a hacer una auditoría. Luis, le pregunto, ¿usted aceptaría el trabajo que le está ofreciendo su gran amigo Franklin? ¿Sí o no? Pues, la verdad, no. Lo que me va a perjudicar y por la amistad también. Le voy a decir que busque a otro. Ok, Luis, correcto. Miren, lo que se aconseja es no aceptar los trabajos cuando hay afinidad. Sí, cuando hay amistad. O sea, porque puede ser que se acabe la amistad de una vez. O si son con familiares también, imagínense que usted vaya a fiscalizar a un su primo, a algún su tío y encuentre que están haciendo cosas que no son las correctas. Y usted va a tener que dar fe pública de que lo que sus familiares están haciendo es incorrecto y pueden caer hasta un delito y pueden caer hasta en problemas judiciales. Entonces, imagínense, evítese todo ese montón de problemas, ¿verdad? Y cuando usted pueda hacer que lo limite a algo para no ser independiente, mejor no se acepte ese trabajo, ¿estamos? Entonces, cuando usted sea objetivo, va a ser independiente, ¿verdad? Sin sesgo, sin error y una opinión profesional, ¿verdad? A la verdad de profesional, nos estamos refiriendo a que la persona debe cumplir con varios requisitos para poder emitir esas opiniones. Hablamos de la fe pública y hablamos de que esa información que se está respaldando, si existe y si es producida por la empresa y también hacemos recomendaciones y sugerencias, ¿ya? Y son opiniones imparciales y son, pues, basados en la previa investigación. También es fundamental que al auditor no se le pongan restricciones. ¿Qué es una restricción? Vamos a preguntarle a Bayron. ¿Qué es una, qué entiende Bayron por una restricción? En mi punto de vista, profe, es como que prohibir algo a alguien. Muy bien, correcto, Bayron. Entonces, pónganle que yo necesito entrevistarme con el encargado de llevar el registro con el contador y por ahí puede ser que me digan, no, fíjese que él no está, que no vino, que no puede hablar con él y empiecen a ponerme un montón de restricciones. Por ejemplo, les digo, mire, necesito el libro de actas, necesito el libro de caja, necesito el libro de estados financieros y empiecen a decirle, no, que no está, que se lo llevaron, que se perdió. Entonces, todas esas son restricciones. Miren, necesito ir a evaluar los vehículos, necesito, ustedes tienen acá que cuentan con 15 vehículos de tales marcas y necesito ir a ver si sí realmente existen los vehículos y si están en las condiciones correctas y luego empiezan, no, es que el bodeguero no vino, que no está la llave, que los vehículos andan en no sé dónde, que no sé qué. Entonces, eso son restricciones, ¿ya? Y que al final de todo, sumadas todas esas restricciones, puede ser que yo emita una opinión desfavorable en contra de esa empresa, porque si no me están dando la opción de obtener evidencia o hasta a veces puede hacer que me abstenga de opinar, ¿ya? O sea, yo no puedo opinar sobre algo que no vi o sobre algo que no conozco, ¿sí? Entonces, también puede ser que se dé esa situación, ¿va? Todo eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este año. También existe la auditoría interna, ¿va? Entonces, ya vemos qué es la externa. Ahora vamos a ver qué es la interna. La interna, sí, es alguien que trabaja para la entidad y es un auditor que está ahí todos los días en la empresa. Es un trabajador de la empresa, pero es un auditor, ¿ya? Aquí sí no es independiente, aquí sí es dependiente porque depende de la empresa, porque es trabajador de la empresa. Pero también va a revisar todo el desarrollo de la entidad y también va a emitir informes y también va a dar sugerencias de cómo mejorar todos los procesos. Pero vean, frente a terceras personas ajenas a la empresa, el auditor interno no da fe pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de la entidad. Por eso es que no da fe pública. Tiene que venir un tercero, un externo independiente para dar la fe pública que se merece en esos estados financieros, ¿sí? O sea, no puede decir él de su propio trabajo. Es como que si yo diga, es que mi propio trabajo está bien hecho. Créanme a mí. O sea, tiene que venir alguien más que revise ese trabajo para ver si sí está bien hecho o no. Esa es la diferencia entre un auditor interno y entre un auditor externo, ¿sí? La fe pública. Uno sí tiene fe pública el externo, el interno no tiene fe pública. ¿Estamos con eso? No sé si hay dudas. ¿O preguntas? Sí, Bayron. Sobre la fe pública, ¿sólo sería eso en que cambian las dos clases de auditoría o hay cosas más que cambian? Ok, gracias por la pregunta, Bayron. Vean, acá las funciones prácticamente son similares, ¿sí? Pero la fe pública es trascendental para terceros. Y recordemos que no solo porque tienen auditor interno ya no se va a hacer auditoría externa, también se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo mi empresa y dentro de mi empresa tengo mi tesorero, tengo mi contador, tengo mi gerente de compras, de ventas, etc. Y también tengo mi departamento de auditoría interna, que se supone que mi auditor interno me va a tener todo bien hecho, bien nítido, los procesos bien claros, los registros bien hechos. Pero yo también puedo solicitar a un auditor externo para que vaya a hacerme una auditoría externa. O sea, que puedo también contratar los servicios de un auditor externo. Entonces, yo ahí me puedo dar cuenta si mi auditor interno me está haciendo las cosas bien o no me las está haciendo de la manera correcta. El auditor interno puede hacer lo mismo que un auditor externo. Prácticamente los mismos exámenes, los mismos registros, puede emitir informes. Pero la clave es la fe pública, Bayron. El auditor interno no tiene fe pública. O sea, que no puede decir si mi trabajo está excelente, mi trabajo está bien. No, tiene que venir un tercero a poder evaluar ese trabajo. Algunas instituciones financieras piden estados financieros auditados. Por ejemplo, un banco. Si ustedes quieren pedir un crédito, pónganle unos tres millones de quetzales o algo así. Entonces, dicen, miren, por la cantidad necesitamos que ustedes traigan estados financieros auditados por un auditor independiente. No su auditor interno. Porque usted le puede pagar a su auditor interno para que diga que todo está bien, para que diga que las cifras son las correctas. Pero eso a nosotros no nos interesa. Nos interesa la fe pública de un auditor externo. Por eso es que hay dos clases de autores. No quiere decir que uno es bueno y el otro es malo. No. Simplemente son dos funciones totalmente distintas. Algunas veces vamos a estar del lado interno, otras veces vamos a estar del lado externo. Y así es. Y podemos estar a veces de las dos maneras. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Profe, una pregunta. Claro. ¿Qué procesos legales tuviera un auditor en caso emitiera en cuanto a la fe pública la información puesta? Digamos que dice que sí existe esa cantidad de dinero, pero en realidad no existe. ¿Qué procesos legales tendría esa situación? Ok. Gracias, Frankie. Bueno, primero tiene que haber un tipo de denuncia de parte de alguien. Alguien tiene que denunciar eso. Y entonces ya empieza una cuestión legal. Y entonces ya eso ya lo resuelven de manera jurídica. Alguien que tenga conocimiento de qué es el delito que se está llevando a cabo. Porque hay varios delitos. Entonces primero hay que establecer cuál es el delito que se está cayendo, en el que se está incumpliendo. Puede ser que sea falsificar la información, ¿verdad? Puede ser que haya algún tipo de cuestión fiscal como evasión fiscal o defraudación fiscal, o que no se estén registrando completamente las ventas para no pagar los impuestos, o que quieran haber un tipo de fraude, que eso es muy común, ¿verdad? Se ponen de acuerdo los directivos, auditor interno, contador y todo. Y maquillan los estados financieros para presentar a la gerencia algo que no está correcto. Entonces la gerencia puede contratar una auditoría externa y ver si realmente cuentan con esos recursos, ¿no? Es un proceso legal, claro, ha habido compañeros que a veces han terminado hasta en la cárcel, ¿no? Por prestarse a dar fe pública de algo que no es cierto. Entonces ya entran auditorías, llamémoslo así, legales, ¿no? De parte del Estado se asignan ya algún tipo de auditoría. Entonces si estamos hablando de incumplimientos fiscales, entonces ya entran las auditorías fiscales. Ya van los de la superintendencia de administración tributaria y realizan una auditoría para determinar cuál fue el incumplimiento o el delito. Recuerden si hay muchos casos de esos que fueron muy comunes en el gobierno de doctor Pérez Molina, ¿no? Y que muchos ya pararon hasta en la cárcel, ¿no? Entonces sí, sí hay delitos por eso, por incumplimiento de deberes. También lo pueden sancionar en el colegio de contadores públicos y auditorios, o sea que usted puede perder la oportunidad de ejercer. O sea que usted puede estar vetado, le pueden vetar su título y no puede ejercer, ya sea dependiendo del tamaño del delito, en dos, tres años una multa económica o puede ser que le suspendan de una vez su título y usted ya no pueda volver a ejercer nunca más en su vida. Entonces hay varios, va dependiendo del tipo de delito que sea, usted puede incumplir en eso y hay sanciones para cada tipo de delito, tanto en materia penal como en materia administrativa administrativa y en cuestiones de del desempeño de sus funciones, ¿sí? No sé si le quedo ahí más o menos. ¿Sí, Frank? Sí, profe, sí, ya, ya, gracias. Gracias, profe. Ok, muy bien. Vamos a continuar un poquito entonces. Y hay varias clases de auditoría. Estamos con la auditoría financiera, que es la que solo habla de registros contables, ¿ya? Hablamos de auditoría administrativa, hablamos de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la gerencia, los planes, los programas, las direcciones y toda la función que desarrolla una entidad. Hablamos de auditoría informática cuando hablamos de que vamos a ir a investigar los software. Miren, ahora ya casi todas las empresas grandes ya manejan toda su información contable, ya no en libros ni en hojas, ¿va? Sino en un sistema de software, en un software. Usted ingresa ahí las ventas y ya el mismo sistema hace los registros, las partidas, libros diarios, mayor balance, estados financieros y una vez le tira la información ahí. Entonces un auditor también tiene que estar capacitado para ir a hacer una auditoría del sistema informático. Y ahí obviamente vamos a ser acompañados por un ingeniero en sistema. O sea que el auditor necesita de varias personas que lo acompañen. Él solo no puede hacer todo. Pónganle, si hay que ir a revisar unas máquinas industriales para ver si están desempeñando su función correcta, un auditor no puede revisar una de esas grandes máquinas y decir sí, sí lo están haciendo bien o no, porque no tenemos ese conocimiento. Nos tenemos que hacer acompañar de un ingeniero industrial o si son cuestiones, pónganle, de sembradíos, de germinaciones, de semillas. Nos tenemos que hacer acompañar de un ingeniero agrónomo. O sea, siempre va a haber un profesional que nos apoye para las áreas en específico, ¿va? Porque el auditor no cuenta con todos esos conocimientos, por eso es que se solicita eso. Igual si vamos a un laboratorio, pónganle ahorita que está de moda el COVID y todo lo demás y las vacunas y etcétera. Si piden hacer una auditoría de algún laboratorio clínico que esté haciendo algún tipo de esas pruebas, nosotros no tenemos ese conocimiento de esas pruebas. Entonces nos vamos a hacer acompañar de un químico biólogo, que nos asesore cómo es el desarrollo del procedimiento, de las vacunas, el tiempo, el costo y todo lo demás. Entonces es indispensable podernos acompañar de este tipo de profesionales. Hay auditorías gubernamentales que las realiza la Contraloría General de Cuentas, que es el ente fiscalizador de todas las entidades gubernamentales y todas las dependencias y secretarías del Estado de Guatemala. Y hay otro montón de auditorías que también, dependiendo al desarrollo de ellas, por ejemplo, una auditoría social, una auditoría ambiental, de recursos humanos, de mercadeo, auditorías médicas, por ejemplo, a veces los médicos hacen malos procedimientos en algún paciente que se lleva a una operación, entonces también va a cuestiones ambientales, etcétera. Ahí sí que hay muchas clases de auditoría, pero nosotros nos vamos a referir más a una, que es la auditoría financiera, ¿ya? Y en esta nos vamos a desarrollar a lo largo del año, ¿sí? Entonces, ¿qué es una auditoría financiera? Bueno, pues, es la que tiene relación con los estados financieros. ¿Y qué son los estados financieros? A ver, el otro día lo hablamos, ¿sí? Que es un resumen, ¿ya? De toda la información financiera producida a lo largo de un tiempo y en el cual se pueden ver los resultados de las operaciones, se puede ver el desempeño de la entidad, los cambios de la posición financiera, ¿sí? O las utilidades que se han obtenido o las pérdidas. Entonces, es el resumen de todo lo que se hizo a lo largo del año, de todos los procesos, de todos los registros. Entonces, se elaboran y se formulan los estados financieros, ¿ya? Es un proceso como de ocho pasos, de nueve pasos para llegar a elaborar los estados financieros. Recuérdense, primero hay que levantar un inventario, todo lo que tenemos en el negocio. Se levanta un inventario, luego ya se hace un estado de situación financiera de apertura ya separamos activos, pasivos, patrimonio. Luego, pues ya se va registrando en las partidas de diario, luego el diario se pasa al mayor, luego del mayor se pasan a los balances, ¿ya? Luego, si hubieran algún tipo de ajustes, hay que hacerlos y luego se pasa al balance ajustado, luego ya viene la elaboración de los estados financieros. Entonces, vamos a ir a examinar eso en una auditoría de estados financieros. ¿Con qué fin? Con el fin de emitir una opinión. Vean, pues, recuérdense, siempre esto. El fin de toda auditoría es emitir una opinión. ¿Sobre qué? Sobre la razonabilidad. Si lo que se está planteando ahí es razonable o no es razonable. No voy a decir absoluto porque no se puede conseguir algo absoluto en una auditoría. Voy a decir algo razonable. Y al hablar de razonable, me estoy haciendo referencia de que es algo muy cercano al 100%. Hablemos 97, 95, 92, dependiendo del margen que usted va a aceptar de error. Porque uno tiene que aceptar que va a haber a lo mejor un margen de error de unos 5%, unos 2%, unos 7%, dependiendo de la evaluación que la auditor haga. Dependiendo de los controles internos que maneje la entidad, dependiendo de muchos otros factores que se van a conocer en el desarrollo de la auditoría. Entonces emitimos una opinión. Pero vean, ¿para qué les va a servir a los usuarios de los estados financieros esa opinión que nosotros estamos dando? Para la toma de decisiones. ¿Sí? Con el informe de auditoría, los usuarios van a tomar decisiones. Es decir, ¿invierto o no invierto? ¿Compro o no compro? ¿Vendo o no vendo? ¿Desisto o no desisto? ¿Participo o no participo? Entonces hay un sinfín de toma de decisiones. Y lo que también es fundamental es brindar recomendaciones. ¿Sí? La auditor brinda las recomendaciones. Y aquí vamos a, aquí hay una imagen que nos habla también de los usuarios y cuál es el objetivo de estos usuarios. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieren los propietarios? ¿Quieren aumentar su dinero o sus utilidades? Entonces, por eso es que necesitan esas auditorías, para ver cómo ha estado el desempeño. ¿Qué necesitan los trabajadores? ¿Aumentar también su salario? Si la empresa va bien, los trabajadores van bien. Si la empresa va mal, los trabajadores pueden ser que hasta se queden sin empleo. ¿Ya? Los directivos tienen que optimizar sus recursos. Los clientes quieren saber que los precios sean justos. ¿Verdad? Que sea una calidad de producto. El Estado le interesa que haya un cumplimiento tributario, que se cumplan con las normas tributarias. Y con esto, pues ya se pueda tener ya el desarrollo de la auditoría. También el objetivo primordial es expresar una opinión sobre la situación financiera, los resultados y la posición de esta. Realmente el tiempo se nos acabó. Espero que este poquito que les haya explicado, les haya servido de bastante para que ustedes puedan haber comprendido este tema. Y nos vemos hasta el día de mañana con las siguientes clases. Cuídense jóvenes, que tengan una excelente tarde. Gracias, profe, igualmente.